¡Esa que se entiende! ¡Mi padre no se vende! La oficina del Caño Climático de Cataluña, en España, en la Unión Europea, dice que 181 gramos de CO2 se generan por cada kilowatt hora de electricidad generada. Esto quiere decir que en un año de operación de su minita, se van a liberar a la atmósfera 5.300.000 toneladas de CO2, esto es un gas de efecto invernadero, como todos sabemos, en 10 años 56 millones de toneladas de CO2. La que sigue. Todo este gas invernadero será liberado solo para desalar y bombear a la sierra. La que sigue. Y aquí tenemos una declaración, una nota de prensa muy interesante, donde Peña Nieto presenta la estrategia contra el cambio climático. Entonces uno se pregunta, ¿de qué se trata, Semarnat? ¿De qué se trata? ¿De que el gobierno sea el que deje de emitir? Porque si no, lo están haciendo muy bien. Están vendiendo Pemex, están vendiendo Telmex, la Comisión Federal. Así lo están haciendo bien. Pero si se trata de que el país en su conjunto deje de generar gases de efecto invernadero, están por un muy mal camino, señores. La que sigue. La que sigue. Consumo de agua. La que sigue. Se indica en la mía que todo el agua va a venir de la planta desaladora. No van a tocar una gota del acuífero. Solamente para la construcción. Pero un poquito, ¿verdad, biólogo? Poquita. La que sigue. 7500 metros cúbicos de agua por día se van a desalar. Para que se den una idea, la que sigue. Es el consumo de 32 mil personas, estimando el consumo de una persona que vive en este estado. 32 mil personas al día. La que sigue. Ellos dicen que lo van a tomar de ahí. Pero cuando uno analiza las profundidades a las que van a llegar sus tajos, la máxima es de 250 metros. La que sigue. Y considerando que en esa zona la precipitación pluvial es de 300 a 400 milímetros. No es poco. Aquí en La Paz estamos entre 100 y 200. Más del doble. La que sigue. Entonces, considerando esto, creemos, yo creo, que es inevitable que vayan a encontrar agua y mucha a partir de los 30 o 40 metros. Pero ellos van a llegar más. Ellos van a llegar hasta los 250, señores. Hasta 500, Mauro. Si quieren, hasta 500, porque hasta 500 dicen que hay oro. Entonces, van a encontrar agua. ¿Qué van a hacer con esa agua? La luz ya la apagaron. Esta agua, para empezar, va a ser agua que se va a dejar de recibir pozos abajo, porque obviamente si tienes un gran hoyo impidiendo el paso aguas abajo, pues ahí se va a quedar. La mía indica que toda el agua va a ser desalada. Desalada. Sin embargo, la ley minera mexicana, ven de patrias, permite que tomen toda el agua que salga del tajo, señores. No seamos ciegos. Toda el agua que salga del tajo la pueden agarrar. Ahí está en la ley. Revisenla a los que no se convencen. La que sigue. Sigue sin creer que el proyecto minero, ups, se me fue, discúlpenme. No va a tocar nuestros acuíferos. Entonces, la que sigue. Mientras tanto, en Chile, señores, la que sigue. Por favor, señores empresarios, ¿podrían voltear a ver esta nota de prensa? No es ofensiva, por favor. Si son tan amables. ¿No quieren? Ok. Altos costos de desalinización obliga a mineras a retomar exploración de acuíferos, señores. Esto está pasando en Chile. ¿Quién les va a creer que no la van a tomar del tajo? Ok. Me quedo un minuto. Nada más me gustaría mencionar que es muy extraño que el comisionado nacional, Luis Fueyo, de la CONAM, de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, haya llamado a una reunión hoy, el día de hoy, a Jesús Quiñones, el director de la Reserva de la Biosfera Sierra de la Laguna. Como si no fuera importante que el señor estuviera aquí para dar una opinión, que ya sabemos que es en contra. ¿Se me ha armado? Gracias. Gracias. Gracias.